El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Un hombre fue herido con arma de fuego en el municipio de Yondó. Por la gravedad de sus heridas, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio. Policía Nacional dio a conocer en las últimas horas las últimas capturas por orden judicial, por los delitos de concierto para delinquir, porte y tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de muebles e inmuebles, entre otros. Conozca la denuncia que realizan algunos docentes del plantel educativo Colegio Galán sobre ocho profesores que se encuentran infectados. En minutos, conozca todos los detalles. Comunidad del barrio San Silvestre se siente inconforme por el mal estado en que una contratista deja la vía principal de este barrio. Aseguran que no han socializado dicha obra. Y en los deportes, Alianza Petrolera inicia este semestre enfrentando al Deportivo Pereira en el estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja. Y al cierre, conozca la creatividad de estos jóvenes que hicieron una falta de oportunidad laboral en iniciativa de superación. Hoy brindan un pedazo de sombra a cambio de algunas monedas. Con el patrocinio de Producto Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace noticias. Un hombre fue herido con arma de fuego en el municipio de Yondó. Por la gravedad de las heridas, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio. En el vecino municipio de Yondó se registró un nuevo atentado sicarial. De acuerdo con los testigos, el herido fue identificado como Dani Hernández Jaramillo. Esta persona se encontraba departiendo en un establecimiento al público cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta. Le dispararon en reiteradas ocasiones sin mediar palabras, recibiendo la víctima un impacto de bala en el pómulo izquierdo. Tras el atentado, fue trasladado al Hospital Héctor Abad Gómez de Yondó, pero allí fue remitido al Hospital Regional del Magdalena Medio. Por la gravedad de la herida, su pronóstico se encuentra reservado. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio. La Policía Nacional entrega reportes de varias personas por orden judicial, por los delitos de concierto para delinquir, porte y tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de muebles e inmuebles, entre otros. La Policía Nacional, en respuesta al plan de intervención adoptada en el municipio de Barranca Hermea, en las últimas horas, mediante registro y solicitud de antecedentes judiciales, logra la captura de cinco personas requeridas mediante orden judicial, por los delitos de concierto para delinquir, porte y tráfico de estupefacientes, destilación ilícita de muebles e inmuebles, apoderamiento de hidrocarburos, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. En el primer caso, los hechos se registran en el barrio Pueblo Nuevo, cuando uniformados adscritos al cuadrante 4 requieren a Oscar Andrés Pistancho, de 31 años, con el fin de practicarle registro y solicitud de antecedentes judiciales, encontrando una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir. Esto se presenta en el sector del muelle, donde uniformados del cuadrante número 1, en acciones de registro y solicitud de antecedentes por medio de verificación en el dispositivo PDA, identifican una captura vigente de Cristóbal Rojas, de 69 años de edad, por los delitos de concierto para delinquir y apoderamiento de hidrocarburos. En el sector comercial, específicamente en la calle 48 con carrera octava, común a uno y en el sector de la Campana de Barranca Bermeja, al momento de realizar planes de registro, control y solicitud de antecedentes, abordan a los ciudadanos Pascual Cuesta, de 43 años, y Luis Eduardo Gordon, de 39 años, los cuales, al ser requeridos antecedentes, arrojan orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados. Y finalmente, en el sector de la Campana, en el barrio Versalles, dos personas fueron capturadas por orden judicial, por los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego. Una denuncia han hecho los maestros del colegio José Antonio Galán. Ellos aseguran que hay un rebrote de COVID-19 y que no hay garantías suficientes para el retorno a clases. Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado indagó y consultó al rector de la institución. A continuación, conozca el siguiente informe realizado por nuestro periodista. El equipo periodístico Enlace Noticias llegó hasta el colegio El Galán porque ha recibido una denuncia por parte del plantel de docentes quienes aseguran que ocho personas se encuentran contagiadas con COVID-19. Situación que les preocupa porque hay una sola persona del personal de aseo en este colegio. Escuchemos la denuncia. Bueno, decirle a la comunidad, a toda la comunidad galanista y a la ciudadanía que nosotros los profesores queremos trabajar. Ya llevamos dos semanas en desarrollo institucional. Es nuestro anhelo, es nuestro querer porque sentimos que también los niños necesitan del colegio. Pero también necesitamos unas condiciones mínimas para que los niños y niñas regresen a la institución seguros y que los papás estén tranquilos. El hecho no es mandarlos por mandar, sino que ellos en su colegio se sientan bien, se sientan protegidos, al menos con los protocolos mínimos de seguridad. Según estos maestros, quieren que la entidad correspondiente, exactamente la Secretaría de Educación, llegue hasta el lugar para inspeccionar lo que serían los protocolos de bioseguridad que no se están cumpliendo en este plantel educativo. De verdad que estábamos discutiendo ahorita entre todos los maestros, es incierto, es incierto. Mire, los niños utilizan los baños, los niños utilizan los bebederos, los lavamanos. Y nada, eso está en medio funcionamiento. En los baños, a los salones, en los cambios de jornada, hay que hacerles una desinfección con algún químico especial, no sé, de pronto límpido o vinagre, no sé en qué grado de porcentaje. Pero hay que garantizarles eso, los niños no pueden hacer aseo. Es decir, si los niños harían aseo, el virus se propaga más. Entonces necesitamos el personal de aseo, necesitamos que estén acá para garantizar, miren, mínimamente eso para garantizar el retorno a clase. Nosotros sí lo vamos a hacer y estamos demostrando al Colegio de San Antonio de Galán y todos los colegios de Barranca que sigo lo queremos hacer. Y por eso llevamos dos semanas en el colegio como nos corresponde. Hablamos con el rector de este colegio y precisamente nos manifestó que todo se encuentra en total normalidad sobre los protocolos de bioseguridad para este lunes 24 de enero. En el día de hoy, en el día de hoy ya se comenzó a recibir el personal de aseo. A esta institución el año pasado teníamos tres funcionarias asignadas para el tema de aseo. En horas de la mañana ya llegó una funcionaria, está haciendo sus labores, ya empezó sus labores por lo menos para empezar el tema de aseo aquí. Con el tema de docentes con COVID positivo, sí, tenemos ocho docentes resultaron en estos días resultados con COVID positivo. Entonces, se han tomado los protocolos debidos, igualmente informados a través de las mismas condiciones de salud, por lo menos la misma información que se ha manejado para todos. Según el rector, más de mil estudiantes estarán retornando el día lunes, también 40 docentes. La idea del día de recibir los estudiantes, el día lunes vamos a recibir los estudiantes de una forma gradual, progresiva y biosegura. Esa es la información que queremos dar a la comunidad. Nosotros tenemos matriculada una cobertura total de la institución, alrededor de mil doscientos cincuenta estudiantes en todas las jornadas, en la mañana y en la tarde. El día lunes la convocatoria es para los estudiantes de grado 11. Yo sí quiero dejar dicho que vamos a convocar solamente décimo y grado 11. Les informaremos a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, los profesores, para que los estudiantes de grado 11 se presenten en la mañana y en la jornada de la tarde con sus debidos profesores, directores de grupo, para hacer ese proceso décimo y once, los que los vamos a convocar el día lunes. Y ahí gradualmente vamos a convocar los siguientes días para que va a darle toda la información a los estudiantes. Posterior a eso, convocaremos a los padres de familia de una forma alterna, para que también tenga la información como los vamos a atender. Estos profesores hacen el llamado a la Secretaría de Educación para que sean cuatro personas encargadas del personal de aseo en este colegio. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace a Noticias. Yanir Rueda, sigue usted con más información. Gracias, Carlos Andrés, por los detalles de esta noticia. Y la comunidad del barrio San Silvestre se siente inconforme por el mal estado en el que una contratista de la ciudad ha dejado la vía de este barrio. Asegura a esta comunidad que no han socializado dicha obra. Entre el barrio San Silvestre y el barrio 22 de Marzo, se viene ejecutando una obra del acueducto por una contratista de la ciudad. La ciudad, afirman los habitantes, que dicha obra perjudica el estado actual de la vía principal. La problemática que tenemos acá es porque los señores de esa contratación o ese contratista no vino a socializar en nuestro barrio. Solo lo arreglaron con la presidenta, en la cual ellos ya venían acá rompiendo la vía por el salón comunal, donde nosotros les atajamos el cuento. ¿Por qué? Porque acá primero que todo tienen que socializar. Por años, esta vía se ha venido deteriorando situación que preocupa a la comunidad por los días que llueve. Encontraron la carretera pavimentada y todo y se metieron. Está bien de que hagan las cosas y que se les dé permiso y que la dejen otra vez pavimentada como estaba o si se quiere que la dejen mejor todavía porque le está colaborándole para que hagan la necesidad que ellos tienen que hacer. Entonces, ¿por qué ahorita quieren venir a dañarla y quieren dejarla si no? Lo que queremos es que nos hagan el favor, que si la van a hacer, hagan como dice doña Yasmín, que las losas las quiten completas y las pongan completas. Se espera que la empresa encargada y la comunidad puedan tablar mesas de diálogo y llegar a fin término para el arreglo de esta vía que comunica a los dos barrios. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda, tu cita, www.crom.com. A Barranca Bermeja arribarán más de 15 jóvenes de distintos países del mundo en el Encuentro Internacional de Jóvenes. Barranca Bermeja recibirá a jóvenes de más de 15 países a través del Encuentro Internacional de Jóvenes. Es un evento que busca promover la creación de emprendimientos, el fortalecimiento de la cultura, el deporte y la vinculación de los jóvenes de cinco continentes en temas de paz. En el marco del centenario de nuestro distrito, Barranca Bermeja, decidimos abrir un espacio dirigido a todos los jóvenes internacionales. 15 delegaciones nos estarán visitando. Vamos a realizar el primer encuentro internacional donde se toquen ejes temáticos importantes como el emprendimiento, la innovación, el deporte, la participación juvenil, todo alrededor de la paz. Donde buscamos generar conciencia a los jóvenes para que nuestros actos violentos no se vuelvan a repetir y donde a través de sus ideas se propongan soluciones a las mismas problemáticas que afectan la región. Este evento contará con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quienes se vincularán con el acompañamiento, asesoría y experiencia en lo que han sido los encuentros internacionales One June World, que son íconos de eventos juveniles en el mundo. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa, ya volvemos. Hacemos una pausa, ya volvemos. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue en las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Colegio Alfred Nobel. En el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización, nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Heladería de la Barra Cream. Tu helado de calidad Cosby. Ubicado en la calle 47, que con carrera 25 esquina, continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y super premium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. A golpes fueron sorprendidos dos hombres en inmediaciones del Parque Camilo Torres. Según informantes de este lugar, todo fue por cobrar una plata. A la redacción de Enlace Noticias llegaron unos videos de una reña presentada en el Parque Camilo Torres. Dos hombres se enfrentan a Puño en plena vía principal. Lo dicho por la comunidad, la discusión comenzó cuando uno de los sujetos le cobraba una plata y al no pagarle, se lanzó a pegarle hasta dejarlo lesionado en su rostro. El video quedó registrado por los espectadores del lugar, el llamado de las autoridades, esa es la prudencia y tolerancia en las calles. Una mujer ha hecho una denuncia porque su perro fue arrollado hace algunas semanas por un vehículo y hasta el día de hoy no saben dónde está su mascota. Un vehículo arrolló a un perrito acá en la cuadra. El señor se le hizo señas de que parara y el siguió de largo e iba a bastante velocidad. A esa hora, pues había más personas arriba y pues ellos como vieron lo que había sucedido, hicieron parar la camioneta. Cuando el señor se bajó y pues se le dijo que lo que había hecho, de que él tenía que responder por el perro porque el perro quedó súper mal, nos dimos de cuenta que el señor estaba bastante borracho para llevar el perrito allá y que él se hiciera pues cargo de los gastos médicos del perro. Porque el cuadrante le dijo que si él no respondía, que pues le podía estar haciendo una multa de 28 millones de pesos porque iba borracho. Entonces ahí sí fue que cogió como en serio la situación y se llevó el perro, lo montó en una camioneta junto con dos muchachos más de acá del barrio, en Caminos de San Silvestre. Se llevaron el perro y efectivamente nosotros llamamos y nos dijeron que sí habían llevado al perro pero que en ningún momento habían visto al señor, que llegaron fue los dos muchachos a llevar el perrito allá y que pues se les dijo que tocaba hacer y la respuesta fue decir que no tenían con qué pagar los gastos médicos del perro. Un accidente de tránsito se registró a la altura de la vía y que después se han reportado varios accidentes situación que preocupa a la comunidad por el exceso de velocidad de los conductores. Momento de hacer una pausa, ya volvemos a Enlace a Noticias. Estés donde estés, conéctate con Enlace a Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace a Televisión. Más cerca de ti. En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa. Somos una familia. En el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante. Sigue en las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live. Tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Inglase Noticias. Lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos en la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! En información deportiva les contamos que la Alianza Petrolera inicia este semestre enfrentando al Deportivo Pereira en el Estadio Daniel Villazapata. El director técnico, Uwe Boder, del equipo de Alianza Petrolera, entregó detalles de lo que será el partido contra el Deportivo Pereira. Afirmó que esta semana fortaleció a los jugadores para arrancar con toda ese 2022. El grupo evolucionando. Nuestro primer entrenamiento de fútbol que tuvimos fue aceptable. Todavía conocemos por el periodo en que estamos. Todavía a jugadores que les faltaba mucho para llegar a su nivel óptimo. Pero esta semana ha sido mejor. Hemos tenido ya una idea de un grupo base que tiene una información importante con el favor de Dios de tener una buena presentación el domingo. Como esta pretemporada fue corta, se desarrollaron trabajos con alta intensidad para poder volver al ritmo de competencia, ya que tanto los jugadores antiguos como nuevos vienen del descanso de diciembre. Anímicamente estamos bien, estamos concentrados. Sabemos que enfrentamos a un gran rival. El año pasado hizo un buen papel en la Copa y en la Liga. Dios crea que el día domingo podamos empezar con pie derecho y regalarle un triunfo acá a la ciudad de Barranca Bermeja. Bueno, han sido dos semanas muy importantes de trabajo. Dos semanas con una buena carga desde la parte física, desde la parte táctica. Y sentimos que estamos en un buen momento, ya listos y preparados para empezar lo que es la Liga. Me siento tranquilo. Por ahí se habían dado las cosas para otro equipo, pero bueno, yo sabía cómo hacen sus cosas. Y bueno, de la mejor manera afrontar lo que se viene, el torneo, ese partido tan importante que es Pereira y esperemos estar a la altura. Estoy feliz de estar acá, de compartir con nuevos compañeros, con compañeros que tuve la posibilidad de compartir en otros equipos. Llego en calidad de préstamo. Esperemos que se puedan hacer las cosas bien y poder darle muchas alegrías a esta ciudad. Lo dicho por el comunicado de prensa de la Máquina Amarilla, el equipo de Alianza realizó también pruebas PCR de COVID-19, teniendo como resultado dos casos positivos. El BCA Fútbol Club comenzó sus entrenamientos en la cancha del barrio 1 de mayo de la Comuna 5. Este lunes 24 de enero regresan las emociones de fútbol para el club deportivo BCA Fútbol Club, que retorna a sus entrenamientos en la cancha del barrio 1 de mayo. Vamos a extenderle la invitación para que sean parte de nuestra familia naranja. Iniciamos entrenamiento el día lunes 24 de enero en la cancha 1 de mayo. Estaremos trabajando con niños desde los 4 hasta los 14 años. Llevamos 3 años en la ciudad de Barranca Bermeja formando deportistas con principios y valores para que sean mejores personas. Contamos con proyectores capacitados para formar deportistas y que tengan una buena calidad de vida. Los menores que hacen parte del club reciben una formación integral a través del fútbol y las actividades complementarias que le brindan esta institución deportiva de Barranca Bermeja. El celular donde usted se puede comunicar para que haga parte de esta escuela de formación deportiva. Pausa y ya volvemos. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera Comunitrasan, somos cooperativistas. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! A continuación, conozcan la creatividad que algunas personas en Barranca Bermeja han generado para brindar, además de un servicio, a cambio de unas monedas. En Barranca Bermeja hay temperaturas con sensación térmica hasta 40 grados. Con estas temperaturas tan altas, algunos barranqueños se esconden del sol caminando por lugares donde dé sombra. Al igual que los conductores, pues este grupo de jóvenes tomaron la creatividad de convertir una problemática en oportunidad. Hoy con sombrillas, brindan un pedacito de sombra en los semáforos a aquellos conductores que tratan de ocultarse del sol del mediodía. Bueno, nosotros en vista de que el sol es bastante fuerte aquí en Barranca, viendo que las personas llegaban y les picaba el sol y eso lo demás. Y optamos a buscar una sombrilla y colocándola a los usuarios. Y a las personas les gusta más que todo a partir de las 2 de la tarde que el sol incrementa más fuerte. Entonces, gracias a Dios, hacemos el diario aquí. Esta vez no brindan sombra a la reina de España ni a la clase alta. Hoy lo hacen a los conductores de la Villa Hija del Sol. Bueno, a las motos y a los carros también, porque ya a partir de las 4 el sol le pega de frente a la pantalla y entonces le pega en la vista y nosotros le colocamos. La labor nosotros iniciamos, bueno, no tenemos hora porque depende del clima. A veces el sol a las 9, empezamos después del mediodía. Hoy envían un mensaje para aquellas personas que busquen ese sustento honradamente. Bueno, siempre hay que buscar la iniciativa para hacer lo bueno, porque hay personas que también optan a lo malo fácilmente, rápido y no buscan cómo buscar el diario a su casa. Este grupo de jóvenes lo hacen con el objetivo de llevar alimento a sus casas. Con mangas, cachuchas y otros elementos se exponen a los rayos del sol para llevar ese cuarto de sombra a los conductores. Hasta aquí la información más importante de Enlace Noticias. Esto es lo que usted quiere ver. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. A la señora Pamela Andrea Loyola se le extravió célula de extranjería chilena. Informes al 312-361-0513. 312-582-7071. Se ofrece gratificación. Asesoría de Tránsito Luz Vimerlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. El siguiente programa...